Doctores descubren algo oculto en mujer que llevaba 17 años en coma, al verlo quedarán pasmados por el increíble hallazgo. Elena era una mujer joven de 22 años que soñaba con ser médico. Desde pequeña le gustaba leer libros de ciencia y biología y se interesaba por el funcionamiento del cuerpo humano. Su padre era un reconocido cirujano y su madre era una enfermera jubilada. Ellos la apoyaban en su vocación y la animaban a seguir sus estudios. Elena era una estudiante brillante y aplicada, había obtenido una beca para estudiar medicina en una prestigiosa universidad en la capital. Allí se habían hecho varios amigos y compañeros, entre ellos Carlos, un joven simpático y divertido que le gustaba desde el primer día. Por suerte, Carlos también sentía algo por Elena, pero ninguno de los dos se atrevía a confesar sus sentimientos. Elena vivía en un pequeño apartamento cerca de la universidad que compartía con otra chica llamada Sofía. Sofía era una estudiante de arte que tenía un carácter muy diferente al de Elena. Era más extrovertida, rebelde y aventurera. A pesar de sus diferencias, se llevaban bien y se ayudaban mutuamente. Un día, Elena recibió una llamada de su padre. Le dijo que tenía una sorpresa para ella y que fuera a visitarlo al hospital donde trabajaba. Inevitablemente, Elena se puso nerviosa y curiosa. ¿Qué sería la sorpresa? ¿Tendría algo que ver con su carrera o quizás con su cumpleaños que se acercaba? Pero para no seguir pensando, Elena decidió ir al hospital después de sus clases de anatomía. Tomó el bus y se bajó en la parada más cercana al hospital. Mientras caminaba por la calle, vio a Carlos que salía de una cafetería. Afortunadamente, él la reconoció y le sonrió. Hola, Elena. La saludó Carlos. ¿A dónde vas? Hola, Carlos. Respondió Elena. Voy al hospital a ver a mi padre. Me ha dicho que tiene una sorpresa para mí. ¿Una sorpresa? ¡Qué interesante! ¿Puedo acompañarte? Claro, si quieres. No creo que le moleste. Bueno, vamos entonces. Carlos y Elena caminaron juntos hacia el hospital, charlando animadamente. Elena se sentía feliz de estar con Carlos. Carlos le hacía reír con sus bromas y le contaba cosas sobre su familia y sus aficiones. Elena también le hablaba de sus padres y de sus sueños. Era evidente que había química entre ellos. Luego de varios minutos de caminata, llegaron al hospital y entraron por la recepción. Elena preguntó por su padre y le dijeron que estaba en el quirófano, operando a un paciente, por lo que le pidieron que esperara en la sala de espera hasta que terminara. Bueno, me parece que tenemos que esperar un rato, dijo Elena. ¿Te importa? Eh, no, para nada, dijo Carlos. Me gusta estar contigo. Elena se sonrojó y le dio las gracias. Se sentaron en unos sillones cerca de la puerta de entrada y siguieron hablando. Inesperadamente, Carlos le cogió la mano y la miró a los ojos. Elena, hay algo que quiero decirte, dijo Carlos con seriedad. Me gustas mucho desde que te conocí. Eres una chica inteligente, bonita y dulce. Me encanta tu sonrisa y tu voz. Me hace sentir cosas que nunca había sentido antes. Elena se quedó sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Carlos le gustaba mucho también a ella, pero nunca pensó que él se fijaría en ella. Carlos, yo… balbuceó Elena. No digas nada, la interrumpió Carlos. Carlos. Solo déjame besarte. Carlos se acercó a Elena y la besó suavemente en los labios. Elena sintió un cosquilleo en el estómago y le devolvió el beso con pasión. Se abrazaron y se olvidaron del mundo por un instante. Fue el primer beso de ambos, pero lamentablemente, también el último. En ese momento, se oyó un estruendo fuera del hospital. Era un coche que había perdido el control y había chocado contra la fachada del edificio. El impacto fue tan fuerte que rompió las ventanas y las paredes de la sala de espera, lanzando escombros y cristales por todas partes. Desgraciadamente, Carlos y Elena fueron alcanzados por los restos del coche y del hospital. Carlos murió en el acto, aplastado por el motor, mientras que Elena quedó gravemente herida y con múltiples fracturas y hemorragias internas. Fue trasladada de urgencia al quirófano donde su padre la reconoció con horror. Su padre hizo todo lo posible por salvar la vida de su hija, pero fue en vano. Elena entró en coma profundo y no volvió a despertar. Así comenzó el calvario de Elena y su familia desde ese trágico y devastador día. Elena permanecía en coma sin mostrar ningún signo de recuperación. El padre de Elena sufrió depresión por varios años, gracias al sentimiento de culpa que vivía permanentemente en él por no poder salvarle la vida a Carlos ni evitar el coma de Elena. Incluso abandonó su profesión, ya que el hospital y los caos le recordaban a menudo a lo que había pasado como familia. Además, el día en que los compañeros de clase de Elena se graduaron, le hicieron un homenaje en su habitación para simular que ella también había alcanzado la meta. Fueron 17 años llenos de incertidumbre, dolor, desilusiones y tristeza. Sin embargo, la madre de Elena nunca perdió la esperanza que algún día su hija despertara. Como familia lucharon incansablemente anhelando que ocurriera un milagro. Un día, el doctor Martínez, el médico encargado de Elena, notó algo extraño en su abdomen. Parecía que se movía ligeramente como si hubiera algo vivo dentro. Intrigado, decidió hacerle una ecografía para averiguar lo que era. Y lo que vio en la pantalla lo dejó sin palabras. Elena estaba embarazada de ocho meses. El doctor Martínez no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que una mujer en coma hubiera quedado embarazada? ¿Quién era el padre del bebé? ¿Qué implicaciones legales y éticas tenía este caso? ¿Qué haría la familia de Elena al enterarse? Lleno de dudas y sin saber lo que podía provocar esta noticia, decidió llamar a la policía para denunciar el hecho como una violación. Luego reunió a los familiares de Elena en una sala y les comunicó la noticia con delicadeza. Obviamente, no lo podían creer. Tenían una mezcla de sentimientos de rabia y dolor. Lo podían entender cómo alguien había abusado de su hija en ese estado e indudablemente querían saber quién había sido el responsable para que todo el peso de la ley cayera sobre el culpable. El doctor Martínez les explicó que la policía estaba investigando el caso y que se harían las pruebas de ADN necesarias tanto al bebé como a todo el personal masculino del hospital para identificar al padre. También les dijo que el embarazo era de alto riesgo tanto para Elena como para el bebé. Era evidente que el cuerpo de Elena luego de 17 años postrados en una cama no estaba preparado para dar a luz a un hijo, por lo que había de tomar una decisión sobre el parto. Les pregunto si querían seguir adelante con el embarazo o interrumpirlo por razones médicas y psicológicas. La familia de Elena se quedó en silencio. Era una decisión muy difícil y dolorosa, pero a un lado no querían tener nada que ver con el fruto de una violación. Pero por otro lado, sentían que el bebé era parte de Elena y que quizá podría ser una oportunidad para que ella despertara. Después de mucho deliberar, decidieron seguir adelante con el embarazo y esperar a ver qué pasaba. Mientras tanto, la policía avanzaba en la investigación. Revisaron las cámaras de seguridad del hospital y entrevistaron al personal médico y a los visitantes. Descubrieron que el culpable era un enfermero llamado Luis, que trabajaba en el turno de noche y que aprovechaba cuando nadie lo veía para entrar en la habitación de Elena y violarla. El enfermero confesó su crimen y fue detenido. Un mes después, Elena dio a luz por cesárea a una niña sana. El doctor Martínez le puso el nombre de Esperanza porque creía que era un símbolo de esperanza para Elena y su familia. Inmediatamente, la niña fue entregada a los abuelos maternos que decidieron hacerse cargo de ella y darle todo su amor. Este caso causó una gran conmoción en la opinión pública. Los medios de comunicación se hicieron responsables de esparcir la información por todo el país, despertando un gran debate entre las entidades y movimientos sobre los derechos de las mujeres en coma y los límites éticos de la medicina. Muchos se preguntaban si Elena tenía derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida y si el bebé tenía derecho a conocer a su madre biológica. Pero lo más sorprendente ocurrió unos días después del parto. Inesperadamente, mientras que sus padres sostenían su mano, Elena abrió los ojos por primera vez en 17 años. Nadie sabía cómo ni por qué había ocurrido ese milagro, pero todos se alegraron de que así fuera. Elena no recordaba nada de lo que había pasado y menos que tenía una hija. El Dr. Martínez le explicó con cuidado toda la verdad y le presentó a Esperanza. Como era de esperarse, Elena se quedó impactada al ver a su hija. No sabía cómo sentirse al respecto. Por un lado, sentía rechazo hacia el padre del bebé y hacia lo que había hecho, pero por otro lado, sentía curiosidad y ternura hacia la pequeña que había crecido en su vientre. Así que decidió tomarla en sus brazos, darle una oportunidad y conocerla mejor. Con el tiempo, Elena y Esperanza fueron creando un vínculo especial. Afortunadamente, Elena se recuperó de sus heridas físicas y psicológicas y retomó sus estudios de medicina. Esperanza creció feliz y sana, rodeada del cariño de su madre y de sus abuelos que la cuidaban mientras que Elena estudiaba. Ambas se convirtieron en un ejemplo de superación y de amor.